ok ahora aquí les tenemos el acuerdo de séptimo de re el re mayor y el re menor primero vamos a ver el de re mayor que se conforman con re fa sustenido la y dos sustenidos estos cuatro dos dos este y este ok es el re mayor y el re menor son estos tres que viene siendo re fa la no si re 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 fa la y do estos estos tres más este ok ahí quedó con el séptimo de re mayor y menor echenle ganas con las escalas los acordes los séptimos primera segunda tercera todo eso que les estoy enseñando los círculos ustedes poco a poquito pueden ir juntando todo como una comida digamos si le pones esto le pones esto le pones otro pum la comida está ok saludos a todos no 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 no